La no autorización de viáticos para viajar a una capacitación a dos miembros del Sindicato de Trabajadores del Estado SUNED, capítulo Barranca Bermeja, generó inconformismo entre los trabajadores del Consejo Municipal, quienes les exigen a las directivas de la corporación cumplimiento de los acuerdos laborales. Nuestra discusión es que el sindicato pasó un oficio comisionando a dos funcionarios a una capacitación sindical en Bogotá. Vuelvo y le digo, aquí es la interpretación de la ley o la interpretación del acuerdo. El jurídico que viene lo interpreta a su manera. En el acuerdo dicen que el Consejo Municipal suministrará viáticos y pasajes a los directivos o a quienes estos deleguen. Siete trabajadores hacen parte de este sindicato en Barranca Bermeja, entre ellos Nora Cáceres, que manifestó que se está exigiendo lo que por ley les pertenece contemplado en estos acuerdos. Esto no es una pelea ni queremos que se vaya a malinterpretar o que vayan a tomar represalias con nosotros los funcionarios. No queremos eso. Nosotros somos funcionarios de esta corporación prestos a colaborar a la... Pero estamos pidiendo la colaboración de la mesa directiva que por favor cumplan con el acuerdo laboral. O que por lo menos se sienten con nosotros, que digan cuáles son los jurídicos que el Consejo tiene para este acuerdo laboral. Y que se siente con nosotros que nosotros estamos en la capacidad de poderles enseñar el acuerdo, de poder discutir, de poder dialogar y llegar a un acuerdo para que nos sigan cumpliendo con el acuerdo laboral. Por su parte, el presidente del Consejo, Leonardo González, aseguró que solo quieren claridad para aprobar dicha petición, para no entrar en ningún lío que le pueda costar su investidura. Ellos solicitan unos viáticos para ir a una capacitación a la ciudad de Bogotá, dos funcionarios de acá. Y el artículo 16 del manual laboral dice que esos viáticos se le autorizan a los directivos sindicales. Y esos dos funcionarios no son directivos. Es motivo por el cual le niego a ellos la solicitud que me hicieron aquí en el Consejo Municipal. Y hoy ellos manifiestan que no están acordes a la decisión que yo acabo de tomar. Aunque la relación entre el sindicato y la corporación siempre ha estado en los mejores términos, el sindicato solo quiere que se pueda aprobar su petición, situación que beneficie a la permanencia del mismo.